¿Qué es lo último que recuerdas? He tenido una visión del pasado. Tendrás que hacer por mí lo que hice yo por ti. También me necesitarás a mí y a tu lado para acabar esta guerra antes de que empiece. Dirígeme. Guíame. Sé paciente conmigo. Por favor, necesitamos que vuelvas a creer de nuevo. Guíame. 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 Guíame.